muy buenas cazador o cazatrofeo que estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver otros jueguecitos de dgames pero antes que nada deciros que acabo de entrar en su programa digamos de creadores de contenidos por lo tanto a partir de ahora voy a traeros todos los juegos de dgames de salida vale con sorteos incluidos en twitter así que si no me seguís en twitter podéis seguirme que es totalmente gratis de hecho ahora mismo cuando estéis viendo el vídeo el juego ya salió hace un mes pero yo he localizado o he hablado con ellos hace relativamente poco hace dos o tres días y ya tengo el primer código ya tengo los primeros sorteos vale así que a partir de ahora pues cuando estéis viendo este vídeo vamos a tener ya un sorteo en twitter es un juego muy fácil es como de jumping pero simplemente lo que vamos a tener que hacer es un memoria ese es tal que hable se puede conseguir en play 4 y en play 5 con una única compra y haciéndolo en play 4 podemos importar los datos de play 4 a play 5 vale así que vamos primero en play 4 simplemente yo voy a enseñar cómo es el juego lo único que tenemos que hacer es varios misceláneos vale y ya estaría aquí tenemos ya un primer trofeo la mayoría se va a conseguir de manera de manera muy fácil y asequible vale hay que hacer varios turnos y se consigue muy fácil y asequible ahí me he confundido carajo no tiene os irán saltando la mayoría vale y una vez que tengamos ya una vez que tengamos todos estos hechos vale todos los de ir subiendo niveles e ir pasando todos todos los niveles que nos tenemos que pasar la mayoría de niveles lo que tenemos que ir es al cuando nos hayamos pasado al modo historia lo único que tenemos que hacer es pulsar quiero recordar que es el cuadrado o el triángulo para pasar al nivel de prestigio 1 y el momento que tengamos pasado el nivel de vestir de prestigio 1 conseguiremos automáticamente ya el resto de trofeos vale que es el único que nos quedará y tenemos que conseguir también tres estrellas en todos los tres estrellas ahí tenemos vale tenemos que conseguir tres estrellas en varios niveles pero no tiene mayor dificultad es cuestión de tiempo velocidad nos damos prisa y ya está así que hasta aquí todo en twitter vaya a tener el sorteo como he dicho y a partir de ahora todos los huecitos de game van a venir directamente al canal de salida así que si os gusta darle like compartir suscribiros que es totalmente grande y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós y y y y y y y y y Gracias por ver el video.